Hey, 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 muy buenas chicos de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez de, de, perdón, tengo que mover esto, de Slendertubbies, Beta 2, 2, y la música me está incomodando, acá abajo están viendo a Tenke, estúpido Tenke, ahhh, bueno, voy a jugar solo, mmm, bueno, empecemos, diría porque soy una mariquita y jugaré de noche, pero, es que, no pueden ver, ya grabé de noche, acá abajo les dejo la descripción del video, aquí grabé de noche y no había, no se veía ni cacas, y, oh, puh, están muertos, maldita sea, cancel, el, no, con tu, quiero verde, purple, 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 no, green, 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 y green, con tu, ya, aplastarla, eh, ya, no, déjame la luz apagada, este árbol se va a caer, verán, sí, les dije, les dije, les dije, les dije, ¿Con cuál corría? ah, con este, este también se cae, no, este no se cae, ya, sigamos, na, 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 cuando hablo, voy a hablar, oh, tan rápido, Qué chuchas Voy a hablar bastante Porque me da miedo que Tinky me salga Y bueno Qué chuchas Me quedé preso Este también se cae No, no Verga, Tinky ya viene Sé que cuando me sale el Sgrimer ya viene Corre Corre Teletubi Oh Dios, soy verde Soy verde Ay, me gusta No quiero que Tinky venga Me puede hacer una doble penetración anal ¿O sí quiero? Una pregunta Verga Prepárense para el susto Chucha, qué susto Flipa Flipa Que viene Tinky Nos va a querer hacer No quiero que me viole ¿O sí? No, no quiero No 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 Qué verga No, no quiero No Luego Está aquí nomás Da el mapa Qué chucho Verga Y Tinky me va a violar Oh, verga, verga Stinky, Stinky, Stinky 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 Sí, Winky Y va a venir por sexo ¿Sí o no, Tinky? Sí, quiero sexo Hijo de puta Hijo de puta Quiere sexo Quiere Quiere rico sexo el cabrón Quiere bastante sexo Quiere mucho ¿Sí o no? Sí, quiero mucho Tres Verga Chucha ¿Qué es eso? Bueno Avanza Avanza ¿Por qué los árboles están pelados? Son clones Mierda Esto son culpa de los Illuminatis Illuminatis Ah, Illuminatis Putos Illuminatis Me han dicho que Tinky no te puede matar Si estás de espaldas Sí, cierto, cierto No me puede matar ahí Ni siquiera grita ahí Pero bueno Buscamos las otras papillas Las otras teletubipapillas Así, así me han dicho que se llama Teletubipapillas Otra papilla Avanza Avanza Que viene Tinky Y no quiero darme la vuelta Porque me va a violar Y muy rico Y el puto es un cabrón Me va a violar Y mucho Quiere perrear Po Salió Po Tienes Grimers Verga Busca 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 El árbol Que se cayó Busca en la casa De los teletubis Porque me han dicho Que hay unos truquitos Por ahí Y Pienso hacer trampa Un poquito Un poquito Porque soy tramposo Soy un Un asqueroso Tramposo Eso soy ¿Sí o no? Sí, hijo de puta Sí, eres un cabrón Eres un puto Sus madres Por favor Aplausos Porque Tinky No me ha matado Aplausos Eso es Que hecho Verga No 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 Tinky Tinky Bien Lo perdimos Hola Por putos Por putos Por putos Nara 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 Qué chuchas Si ven a Tinky me avisa Estoy cagándome del miedo, chaval Y esto lo hago por una compañera ¡Poco hombre! ¿Qué carajo me estoy cagando del miedo? Y no encuentro la casa de los teletubbies ¡Poco hombre! Quiero encontrar su casita ¡Ay, choverga! Solo voy a grabar nueve minutos Nueve minutos ¿Para qué no dure tanto el video? ¿Por dónde me voy? Por la derecha, porque yo soy derecha ¡Sí, maricón! ¡Eres derecho! ¡Ya cállate! ¡Ay, ay, ay! ¡Loco! ¿Pero qué te pasa? ¡Eso duele! Esto se va a romper ¿Qué les dije? ¡Papilla! Y esos sonidos como de tiburón y chucha ¡Hijos de puta! Tinky, no me violes ¡No! ¡Mi culito es virgen! ¡Mi culito es virgen! No debí decir eso ¡Otra vez po! Esto también se cae, verán ¡Adivina! ¡Era bromas que hay rupturas! ¿Y se ve? ¡Nananana! 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 ¡Otra papilla! ¡Sí, avanza! ¡Y Tinky todavía! ¡Una vez la vi Tinky! ¡Una vez! ¿Y eso? ¿Y eso qué es? ¡Virga! ¡Busquen la casa de los Teletubbies! ¡Y si están viendo este video, chicos! ¡No! ¡Virga! ¡No dejen que les roben! ¡Los videos! ¡Eso es malo! Se roban la publicidad de uno Faltan cuatro papillas De cual uno está en la casita ¡Pero qué chuchas! ¡No la encuentro! ¡What! ¡Me cago del miedo! Como cuando grabé Fly Night O como se llama Abajo les dejo En la descripción del canal Cuando edité el video Vi que ese puto había sonreído Y no me había dado cuenta ¡Qué choverga! ¡No es por aquí! ¡Chucha! ¡Sgrimer! ¡Puto Sgrimer! Cada vez me muero más Este video se ha hecho larguísimo Cuando estás asustado El tiempo pasa a volar Bueno chicos Aquí se acabó el mapa Y adiós Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Si se huyeron doble voz Es que yo grabé Volví a usar Y si Soy un poco hombre Para jugar esto Soy Soy un macho Y a la vez un marica Y soy bipolar Ya me entiendo Bueno chicos Esto ha sido todo Acá abajo en la descripción Les dejo Mi queridísimo Twitter Donde también subo mis videos A YouTube Y también puedo subir adelantos Ahí yo subo adelantos Espero que les haya gustado este video Quedense muy bien Y que sus suegras No les hagan nada Si tienen suegras Porque la suegra ya me dijo Que era rojo en el principio Bueno Esto es todo chicos Adiós Ah Hay una cosa más Guiii Guiii